Compromiso fundamental que es la Olimpiada, es en Boca del Río, nos comentaron que es el 5 de mayo, me parece el 5 o 6 de mayo empieza lo que es el pesaje y ya afinar detalles con ellos en lo que es el trabajo específico para ya cerrar bien y buscar su forma deportiva para lo que es la Olimpiada de los 3 niños que van, bueno jóvenes, estamos ahorita detallando no sé, táctica Gracias